... Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, vamos a continuar con las infecciones... ...y de esta vamos a hablar de una infección relativamente frecuente, más frecuente en verano. Es un padecimiento que transmite en determinados animales, entre ellos las garrapatas. Esa traída y llamada y conocida actualmente como la fiebre Q. Hoy vamos a hablar de este padecimiento con una doctora determinada, gran conocedora de los procesos infecciosos... ...y con ella vamos a hablar de este tema tan interesante, saber cómo se produce la enfermedad... ...qué síntomas tiene y qué medidas de prevención podemos tomar. Vamos a empezar, como siempre, con esas noticias médicas que yo he seleccionado hoy... ...que creo que tienen interés. Pues, empezamos. Enviar y recibir mensajes de texto a la hora de acostarse podría ser peligroso. Los investigadores sugieren poner límites en el uso de estas tecnologías. Este estudio confirma que muchos adolescentes están enviando o recibiendo mensajes de texto durante la noche cuando deberían estar durmiendo. El aspecto más preocupante es que, además de afectar a la calidad y a la cantidad de sueño, parece tener un impacto negativo en el nivel de alerta durante el día... ...y en las notas que se obtienen en la escuela. El intercambio de respuestas inmediatas puede prolongarse en el tiempo con efectos negativos sobre el sueño. Los estudios han demostrado que los estudiantes adolescentes de hoy en día tienen una falta de sueño grave. Dormir sus horas lleva consigo una función importante para el desarrollo cerebral y el aprendizaje. Para quemar más calorías, cambie la velocidad cuando camine. Caminar es una gran manera de quemar calorías adicionales. Según un estudio realizado en la Universidad Estatal de Ohio, cambiar el ritmo del paso con que se camina podría quemar hasta un 20% más de calorías que si se camina a un ritmo constante. Cambiar la energía cinética de la persona requiere que las piernas trabajen más y ese proceso hace que se queme más energía. El estudio también demostró que las personas tienden a caminar más lentamente cuando cubren distancias cortas, pero suelen aumentar el ritmo si tienen que caminar durante más tiempo. Estas medidas pueden ser interesantes dentro de los tratamientos de rehabilitación en la fisioterapia. La fiebre Q es una enfermedad que se encuentra en todo el mundo. Es una infección producida por una determinada bacteria. Se trata de la coxelia burneti. Esta bacteria afecta sobre todo al mundo animal. Lo que son las ovejas, el ganado en general, perros, roedores y los conocidos garrapatas. Esa fiebre que produce una afectación de estas características por medio de esta coxiela es lo que se denomina la fiebre Q. Hoy vamos a hablar de esta determinada enfermedad, de este determinado padecimiento, la fiebre Q, con una gran conocedora, una gran doctora, con una gran experiencia en cuanto a enfermedades infecciosas. Se trata de doña Teresa Anaya de la Rosa. Doña Teresa es una médica adjunta del complejo hospitalario de Toledo. Y con ella, siempre que abordamos algún tema de infecciones, ella nos aclara las posibilidades de diagnóstico y tratamiento. Doña Teresa, ¿me permite usted que la tutee? Por supuesto. Muchas gracias por venir de nuevo, Teresa. Gracias a ti. Te echamos mucho de menos. Además, creo que eres gran comunicadora, además de ser gran conocedora de estos temas, a mí yo disfruto sabiendo, ya lo sabes, y me encanta que me enseñes. Vamos a hablar, si te parece hoy, de esa infección conocida, yo creo que más por el nombre, por lo curioso del nombre, porque realmente no es un padecimiento muy frecuente, ¿no? En general. Eso que llamamos la fiebre Q. ¿Cuáles pueden ser las causas del padecimiento de esta fiebre? Bueno, la fiebre Q se describe por primera vez alrededor del año 1935-1937 sobre unos trabajadores de un matadero que también comenzaron con fiebres, entonces empezaron a investigarlo en un matadero de Australia. Se llama fiebre Q, que es una fiebre de origen desconocido y que se mandaban todas a la consulta, entonces la Q viene de Keri. Keri es consulta. Keri es consulta. Bueno, es una zoonosis, como bueno, pues otras tantas enfermedades que se transmiten de los animales al ser humano. Los principales, el principal reservorio natural que tiene esta enfermedad, como bien has dicho, son las garrapatas. Y afecta tanto al ganado bovino, al ovino, como al caprino. Ellos, a través de sus secreciones o bien por un contacto directo, sobre todo por la formación de aerosoles, cuando una hembra da luz... Los aerosoles te refieres a las gotitas, esas que salen en la respiración, ¿no? Bueno, a las gotitas que salen por la respiración, bueno, más que esas gotitas, a lo que me refiero es que la coxiela burneti, que es el agente causal de esta enfermedad, se acantona mucho en el tejido placentario, por ejemplo. Entonces, cuando las hembras dan a luz, pues expulsan muchísimos microorganismos en forma de aerosoles. Entonces, el trabajador, el veterinario, el granjero o la persona que pasaba por allí, respira, inhala esos aerosoles, se puede contagiar de la enfermedad. Suele ser la principal vía de transmisión de esta enfermedad. Entonces, una vez que está en el organismo, depende mucho de la respuesta inmunitaria, que tenga el propio paciente, vamos, la persona, para hacer frente a esta infección, porque lo que se genera, sobre todo, es una respuesta celular, a través de los linfocitos T, ¿vale? O sea, como una reacción alérgica, realmente reaccionaria, ante el agente agresivo, como un mecanismo de defensa, ¿no? Sí, eso es, nuestro mecanismo de defensa es que nuestros linfocitos T tratan de atacar a esta bacteria. Tanto es así, que en las infecciones agudas, que ahora explicaremos cómo se, en qué tipos de fiebre Q tenemos, pues en la que es la aguda, tenemos una grandísima respuesta celular, pero muy pocos microorganismos. Mientras que en lo que es una fiebre Q crónica, nos encontraremos muchos microorganismos dentro del paciente, pero muy poca respuesta celular. Virulencia, poca. ¿Vale? Con lo cual, repito, ¿no? Que depende mucho de la inmunología del propio hospedador, más incluso que de la cepa virulenta para la respuesta, para responder frente a esta infección. Más de la posibilidad de defensa por parte de la persona que lo va a padecer. Eso es. Depende de que le cojan buenas o malas condiciones de defensa, más que nada. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, primero, hay dos tipos, como ha hecho referencia. ¿Cuáles son esos tipos en concreto que existen en este padecimiento? Bueno, tenemos una fiebre Q aguda y una fiebre Q crónica. La fiebre Q aguda, pues, como la principal vía de transmisión es la inhalatoria, vamos a tener síntomas respiratorios, tos, luego nos encontraremos una neumonía, podemos tener también fatiga, fiebre, porque cursan con fiebre, dolores articulares y dolores musculares, digamos que es como un cuadro pseudogripal, como en otras tantas enfermedades al inicio. Y infecciosas. Eso es. Podemos tener también afectación digestiva, renal, del sistema nervioso, en fin, en forma de... porque una vez que el microorganismo está en nuestro órgano, nuestro organismo puede ir a cualquier lugar, ¿no? Luego tenemos una fase que se llama... Porque va por vía sanguínea, ¿no? Se transmite por vía hematógena. Sí, bueno, una vez que ya llega, pues se disemina, claro, inicialmente respiratoria, luego se puede transmitir por vía hematógena a cualquier lugar del organismo. Y luego tenemos una fase crónica, que es cuando la coxela burneti ya se ha cantonado, sobre todo a nivel cardíaco, en forma de endocarditis, afectando a la válvula aórtica principalmente. Pero también puede afectar a cualquier tipo de prótesis, a un paciente que pueda tener aneurismas, puede provocar una trombocitopenia, que es una bajada de plaquetas de manera constante. Es decir, el espectro que nos podemos encontrar inicialmente en una fase aguda, pues es más como un cuadro pseudogripal, con fiebre elevada, y en la fase crónica, pues nos podemos encontrar cosas más graves. Van apareciendo una serie de padecimientos que se agravan a lo largo del tiempo por esta infección. Entonces, ¿los síntomas en concreto son la fiebre? ¿Qué más tenemos? Fiebre, malestar general, podemos tener dolores articulares, dolores musculares, que se llaman mialgias, podemos tener luego afectación digestiva en forma de pancreatitis, en forma de colangitis alitiasica, es decir, una inflamación de la vesícula sin que haya un cálculo que esté obstruyendo la vía biliar. ¿La relación inflamatoria solamente? Luego, lo que sí que ocurre en determinados pacientes que tienen una determinada inmunología, un determinado grupo que se llama un grupo de histocompatibilidad, que se pertenece al grupo de los HLA, bueno, eso ya es un poquito más complejo de explicar, que digamos que entre la fase aguda y la crónica, pueden tener un síndrome de fatiga, que cursa sobre todo con mucha fatiga, muchísimo cansancio por parte de esos pacientes, es muy raro ver fiebre o febrícula, muy raro, pueden aparecer adenopatías, que son las inflamaciones de los ganglios, también vamos a tener dolores articulares, digamos que es como ese cuadro pseudogripal llevado más tiempo, vamos, más larvado, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego lo que nos podemos encontrar es, o bien porque la coxiela es resistente o está resistiendo mucho a nuestra defensa celular, o bien porque no se ha tratado, podemos ya llegar a la fase crónica, y dentro de toda la sintomatología de la fase crónica, la más grave, pues es esa endocarditis, ¿no? Que, bueno, la diagnosticamos, no ya porque el paciente en este caso no tiene fiebre, de hecho, pertenece a ese grupo de endocarditis con hemocultivos negativos, es decir, con cultivos de la sangre negativos. Normales. Y que además no tienen fiebre, como por ejemplo también puede ser, bueno, pues acuérdate que el otro día estuvimos hablando de la brucelosis, pues también pertenece a este grupo. En este cuadro, yo he tomado estos dos temas para hablar de ellos, contigo en concreto, porque creo que son dos padecimientos relativamente parecidos en cuanto a los síntomas. Todos estos, como muy bien, empiezan con una fiebre, una astenia, una debilidad, una pérdida de dolores poliarticulares, y luego el signo clínico ese que es tan fácil de conocer por cualquier médico, que son los ganglios, ¿no? Entonces, reacciones del sistema linfático, tanto en el cuello como en las ingles, donde se puede palpar perfectamente, si hay alguna reacción en contra de esa infección, y son los desabultamientos que llamamos ganglios. O sea, que es un dato clínico también que nos vale para determinar si hay este padecimiento. Además de esto, ¿cómo podemos realizar su diagnóstico? ¿Qué pruebas técnicas tenemos, por decirlo así, posibilidades clínicas de poder...? Bueno, siempre como en todo, ¿no? Siempre tenemos que tener un diagnóstico de sospecha personal, veterinario, los granjeros que estén trabajando, trabajadores personal de riesgo, ¿no? Personas que estén trabajando en el laboratorio con estas muestras. Una vez que, luego la historia clínica, porque la transmisión va a ser por contacto directo con el animal infectado, ¿no? Una historia de contacto con animales infectados. Y luego tenemos un diagnóstico de laboratorio. Bien, a través de una analítica, pero la analítica va a ser, en la mayoría de las ocasiones, normal, aunque lo que podemos encontrar es o bien una trombocitopenia, es decir, una bajada de las plaquetas en una fase aguda, o incluso una trombocitosis cuando ya el paciente se está recuperando. Y luego tenemos el diagnóstico, que va a ser un poquito más concreto, que nos lo da el cultivo de la coxiela, bien en sangre, o bien, bueno, aunque suelen ser negativos, o bien en cualquier tipo de material, y luego el diagnóstico serológico, ¿vale? El diagnóstico serológico es un poquito complicado. Se determina en fases. Es la detección de un anticuerpo, que es la IgG, y esta tiene, digamos, dos fases. Entonces, la fase 1, si está elevada la IgG, en fase 1, quiere decir que la infección es crónica, y si está elevada la IgG, en fase 2, quiere decir que la infección es aguda. Es al contrario. Digamos que es al contrario de la lógica. Efectivamente, la sensación de la lógica. Vale, da la sensación, pero es al contrario de la lógica. Entonces, luego también podemos determinar, a través de la PCR, el DNA del virus. Pero, vamos, lo que más se usa, pues es la serología, realmente. De nada te refieres a las características de... A ver, digamos, el interior, de qué está compuesta la bacteria. Y la PCR, esta que dices, pues es lo que nos da en los análisis que existe un proceso inflamatorio de características agudas. La PCR. No, bueno, es otro tipo de reacción en cadena. Ajá. Digo por lo que se puede confundir en analítica. Se puede confundir, ¿no? Nosotros vemos por qué se llama igual. Entonces, pero cuando yo hablo de la PCR para la detección del DNA, es la reacción en cadena de la polimerasa. Y esto, específicamente, lo que nos determina es el DNA. Digamos que el DNA, como tú bien has dicho, es el DNI de la bacteria. La DNI de la bacteria, exactamente. ¿Vale? Lógicamente, esto es múltiple de afectación a distintos órganos. Cada uno dará la patología relacionada con el órgano que afecte, ¿no? Si tiene, ¿qué pruebas podemos hacer para determinar los procesos de endocarditis o diferenciarlos con otros procesos de estudios clínicos? Pues mira, otro tipo de pruebas que podemos usar es, por ejemplo, una radiografía de tórax. Ten en cuenta que la principal vía de transmisión, aunque hay otras, pues se han descrito en transfusiones sanguíneas o por contacto sexual, pero esto es como ya súper raro. La principal vía de transmisión es la inhalatoria. Entonces, ¿va a afectar a nivel pulmonar? Pues tendremos que hacer una radiografía de tórax. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es una neumonía con opacidades múltiples, esféricas, ¿vale? Que van a ser muy características, no patognomónicas, o sea, no son específicas, pero sí muy características de la fiebre Q. Luego, por ejemplo, si tenemos en la analítica, pues afectación hepática, pues con una elevación de enzimas hepáticas, que, bueno, pues pudiera darse el caso, pues podemos hacer una ecografía, pero poco vamos a ver en esa prueba. Y luego, si lo que estamos sospechando es una endocarditis, pues tenemos que ir a ver cómo está, sobre todo, afectada la válvula aórtica. Con un ecocardiograma transtorácico, que es la típica ecografía que nos hacen por fuera, ¿vale? Digamos, del corazón, podemos detectar hasta un 12% de las vegetaciones de la válvula, que digamos que son como nodulitos, ¿vale? En las válvulas que se hacen. En las que hay una afectación, pero no nos determina de qué germen es, lógicamente. No, no, eso nos lo va a determinar todo lo que hemos estado hablando. Todo lo anterior de la analítica, la serología. Pero si vemos toda esta sintomatología y, además, una verruguita en la válvula aórtica, pues la sospecha de endocarditis por coxilaburnetib, bueno, pues gana peso. Entonces, podemos hacer bien o un ecocardiograma transtorácico, que es lo que he explicado, ¿no? Una ecografía, digamos, por fuera. O un ecocardiograma transesofágico, que es el, digamos, como metiendo una camarita así por el eséfago para ver la parte posterior, sobre todo, del corazón, que nos va a dar una visión muchísimo más concreta y vamos a poder definir muchísimo mejor, pues esos nodulitos, esas vegetaciones, ¿vale? Que se ven en la válvula. ¿Qué ocurre? Que con vistas luego a un posterior tratamiento, pues esto tiene sus consecuencias, porque a lo mejor nos vemos obligados a tener una intervención quirúrgica, a tener que realizar una intervención quirúrgica. Eso tiene su riesgo, lógicamente, con los procesos infecciosos, porque se puede complicar. Pero bueno, siempre que se va a llegar a ese punto, pues se valora beneficio-riesgo. Efectivamente, y eso dice que nadie va a operarse por gusto, habrá una necesidad, una obligación para poder saludar. Bueno, hay gente que se opera por gusto, pero bueno, en general uno no va al quirófano. En general no es así. Además de qué tipo de tratamiento podemos realizar, porque esa es una enfermedad, no es muy frecuente, ¿verdad? No tiene una frecuencia exagerada. No es de las más frecuentes. Lo que sí que hay que saber es que es un tratamiento muy largo. En lo que son las fiebres Qs agudas, el tratamiento lo vamos a hacer con tetraciclíneas o bien con contrimoxazol, dependiendo de si es una mujer embarazada o si es un niño, durante por lo menos 14 días. En el caso de que, por ejemplo, sea una mujer embarazada, el tratamiento nos tiene que durar todo el embarazo. O sea, ya empezamos con un tratamiento largo. Si ya hay una afectación cardíaca o una afectación digestiva, es decir, ya afectaciones más graves, el tratamiento nos puede durar hasta 18 meses. Todo esto lo que nos exige es que tenemos que hacer un seguimiento muy, muy, muy estricto del paciente desde el momento del diagnóstico hasta por lo menos unos dos o tres años para ver, como también en el caso de la brucelosis, existen recaídas, cuando ir haciendo serologías seriadas para ver cuándo podemos retirar el tratamiento, ir haciendo pruebas de control. Es decir, es un tratamiento que hay que cumplirlo, es largo, pero hay que tener paciencia para poder tratar esta infección porque son infecciones muy larvadas en el tiempo que cuando se acantonan cuesta mucho matar ese bicho. Luego también lo que se ha visto es que aparte de los antibióticos existen otros tratamientos que pueden ayudar a esos antibióticos a matar, digamos, al microorganismo de una manera más eficaz, como es, por ejemplo, el uso de la cloroquina, del interferon gamma, de los corticoides, nos pueden ayudar para cortar el tiempo de, no tanto a lo mejor de tratamiento, pero sí evitar sobre todo graves consecuencias. Claro, es lo que quería preguntar, porque esta enfermedad deja algún tipo de secuelas que perduran en el tiempo con sus complicaciones, me refiero como secuelas, no ya como padecimientos implicados dentro de la misma infección, como hablábamos antes de la sintocarditis, sino secuelas realmente de la enfermedad, ¿pueden quedar posteriormente? Bueno, pueden quedar, pues ese síndrome, digamos, de fatiga de la fiebre Q, ese cansancio, esos dolores articulares, pues es una enfermedad muy larvada, pues dura, tiene un periodo de convalescencia muy largo. Luego las consecuencias, realmente, pues si nos vemos obligados a operar, pues esa válvula habrá que sustituirla, entonces ya luego son todas las consecuencias derivadas de la sustitución valvular, ¿no? Pero bueno, uno se recupera, pero tarda tiempo en recuperarse, entonces pues tiene que estar yendo al médico unos dos o tres años de seguimiento para asegurarse que la infección ya está bien controlada, tratada y curada. Y sobre todo lo que hay que tener muchísima conciencia es que en ningún momento hay que dejar el tratamiento, antes de dejar el tratamiento, pues porque a lo largo de tanto tiempo, pues a lo mejor el medicamento puede empezar a sentar mal o nos puede molestar el estómago, pues siempre hay que acudir al médico para que nos lo cambie en todo caso. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Yo me insisto sobre este tema, porque el que previene no padece. Bueno, existe una vacuna que es la Q-VAX, pero esta vacuna solamente se da a lo que son los trabajadores, al personal de riesgo, veterinarios, trabajadores de laboratorio, incluso, bueno, pudiera darse en los granjeros. Esta es una vacuna que para poder administrarla se tiene que demostrar que no ha habido en ningún momento contacto con la coxiela burneti, tanto ni por epidemiología... O sea, no puede haber ningún tipo de parecimiento previo. Nada, nada, ningún tipo de contacto con la coxiela burneti. O sea, que hay que hacer una serología previa. Entonces, previamente a poder administrar esta vacuna, se suele hacer una, digamos, como una muestra de una introdermoreacción. Como, por ejemplo, la prueba de la tuberculina en el mantús, que te pinchan así a nivel subcutáneo, digamos, y tiene una reacción, pues esto es parecido, pero con la coxiela burneti. Bueno, pues esa tiene que ser negativa. Todas las pruebas serológicas, esa IgG de la que hablábamos, tiene que ser negativa. No tiene que haber habido ningún tipo de contacto con la coxiela burneti para poder tener acceso a esta vacuna. Si en cualquier otro caso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues animales infectados o que hayan abortado, porque lo que hay que decir es que sí que en los animales, tienen poco padecimiento ellos, pero bueno, a lo mejor clínicamente pueden cursar con abortos, ¿vale? Pues hay que tener, pues esas hembras que han abortado, hay que separarlas durante unos 14 días, que viene a ser lo que viene a durar el tratamiento, evitar el contacto, guantes, mascarillas en el momento de ordeñar, todo ese material, orina, heces, tejido placentario, secreciones vaginales, todo eso, quemarlo, ¿vale? Hay que quemarlo, hay que deshacerse de ello, los guantes, las mascarillas, como ya bien te he dicho, y luego también, como se pueden transmitir también a través de la leche, porque se pueden estar emitiendo microorganismos a través de la leche, perdón, como unos cuantos meses después, pues evitar también el tomar productos de estos animales infectados durante unos cuantos meses también. Muy bien, Teresa, pues vuelvo a insistirte, que es un placer hablar contigo, y hay que ver lo que me enseñas, vuelvo a insistir, creo que este año voy a probar la carrera, estoy aquí a tu exposición para cuando quieras, ya lo sabes, y muchísimas gracias por venir a mi llamada, muchas gracias, Teresa, gracias. Gracias.